Chiquiarte Hola niños, vamos a dibujar hoy un lindo bebé elefante. Comenzando por hacer el contorno de la cara y el mechón de pelo de la parte superior. Lo hacemos con un rotulador negro y la trompa va ahí. Vamos a hacer los ojos, formas ovaladas bastante separadas. Y el centro. Las pupilas, un poco de brillo. Precioso, es hora de las cejas. Pestañas, tres a cada lado y una boca sonriente. Hagamos algunas arrugas en la nariz y las orejas. Parecen un poco como alas, ¿no? Oh, ahora mismo para la parte delantera estamos haciendo las dos patas delanteras, la barriga y ahora vamos a hacer las otras dos patas. Y este bebé elefante está sentado. Entonces, mostramos la parte inferior de las patas. Están casi hechas. ¡Brillante! Es hora de engrosar el borde. Si hacemos esto, realmente hace que el color resalte cuando lo pintemos. Allí. ¿Qué color deberíamos elegir? ¿Rosa? Esta vez vamos a utilizar rotuladores para colorear. Pero si quieres, puedes utilizar lápices, creyones o incluso pintura. ¿Qué prefieres? Así que vamos a rodear con cuidado el mechón de pelo. Rodeando los ojos. Estamos coloreando en diagonal de una esquina a la otra. Aquí tenemos un bonito bolígrafo de punta fina, porque nos ayuda a rodear los detalles finos. Los rotuladores gruesos dificultan bastante la tarea de no colorear lo que no quieres cuando tienes que rodear los bordes negros. Por ejemplo, el pelo del elefante o los ojos del elefante, las cejas y las pestañas. Pero esto lo hace súper fácil. ¿Ves? Así de fácil. Ahora no tienes que usar rosa. Podrías hacer un elefante azul, un elefante gris, incluso un elefante arcoiris. Cualquier color que sea tu favorito. Puedes elegir. Nos gusta el rosa porque es un elefante bebé y es muy lindo. Así que vamos haciendo la trompa. ¿Debemos ponerle un nombre a nuestro elefante? ¿Se te ocurren buenos nombres para elefantes bebé? ¿Qué tal Cavi o Cherry? ¿Qué tal Elsa? ¡Ja, ja, 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 caramelo! ¡Oh, ya sé! ¡Burbojas! Así que ahora vamos a hacer la parte delantera del cuerpo. ¡Encantador! Oye, ¿se te ocurre algún personaje famoso de dibujos animados que sea un elefante? ¿Tienes alguno favorito? ¿Has visto la película Dumbo? Se trata de un elefante que tiene unas orejas enormes. Ya sé que los elefantes tienen orejas grandes, pero Dumbo tenía unas orejas enormes. Eran tan grandes que superaban el resto de su cuerpo y se burlaban de él por sus grandes orejas. ¿Sabes? Pero te diré algo increíble. Se convirtió en un elefante famoso porque esas grandes orejas acabaron siendo como alas y aprendió a volar. Era un elefante volador y cuando aprendió que podía hacer esta cosa maravillosa, nadie volvió a burlarse de él. En realidad, todos estaban celosos de sus grandes orejas voladoras. Imagina que pudieras volar. Las cosas que verías desde el aire, ¿no sería emocionante? Bien, el cuerpo principal está hecho. Entonces es hora de hacer el borde de las orejas. Y el otro lado. Sí, buen trabajo. Vamos a cambiar el color. Vamos a ir por un tono más oscuro de rosa. Es más, como un tono fucsia. Bastante brillante. Usar diferentes tonos del mismo color es una técnica encantadora cuando estás sombreando cosas. Lo que significa que si eliges el rosa, por ejemplo, podrías hacer rosa claro, rosa medio, rosa oscuro. Y hay rosas que son más moradas. Y hay rosas que son más rojas. Entonces puedes elegir diferentes tonos de claros y oscuros y que se acerquen a otros colores. Y si quieres que sea realmente brillante y colorido, puedes elegir colores completamente diferentes. Todo depende de ti. Bien, nosotros vamos a optar por los ojos azules. ¿No son preciosos? Vamos a optar por un pelo azul también. Eso es genial. Porque hace juego con sus encantadores ojos. Oh, es tan linda. Verán más. Suscríbanse. Chiquiarte.